Su intendente del Cantón La Concordia, Doris Pedrera, informó acerca de los operativos efectuados este fin de semana en 29 locales. De los locales visitados, entre ellos bares, discotecas, karaoke, centros de tolerancia, se pudo conocer que 14 locales carecían del permiso anual de funcionamiento. También se detuvo una persona por permitir la presencia de tres menores de edad y dos personas indocumentadas dentro de su establecimiento. Anticipó que estos controles se intensificarán en todo el Cantón Concordense con la colaboración de la Policía Nacional.